Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Que mejor que empezar un vídeo achicharrando a una mujer con una pistola de bengala O sea, ya la he liado, tío, ya tengo toda la policía detrás Bueno, en fin, resulta que me acabo de meter en GTA Online Y... acabo de ver que han activado el DLC A ver, lo estoy diciendo así como si me hubiera llevado la sorpresa, pero no, o sea, me he puesto a descargarlo Y me acabo de meter en el modo Online, un momento que pierda un momentín a la policía Es que no sé por qué, pero tengo... tengo como una manía Y cuando tengo a la policía detrás, pues me pongo nervioso Y... y no soy capaz de concentrarme Tío, ¿puedes hacerle el puente ya al coche? Muchas gracias En fin, pues nada, han metido el nuevo DLC ya Eh... todavía no he visto nada O sea, quería tener unas primeras impresiones aquí con vosotros Así que ahora, en cuanto pierda la policía, nos vamos a poner a ver... Qué es lo que hay por aquí Mira, yo voy a aparcar aquí Y me voy a meter aquí, en este huequecillo, y aquí no me ve ni el tato En fin, pues nada, como recordáis anteriormente os anuncié que Rockstar iba a sacar un nuevo DLC Eh... en GTA Online de motos, de moteros, mejor dicho Y iban a meter... iban a meter un montón de motos Iban a meter nuevos modos adversarios, cosas así Y ibas a poder tener tu propia banda, no sé qué, no sé cuánto Así que vamos a... me cago en la policía, tío Yo no podía empezar el vídeo andando por la calle, no Yo tenía que meterle un bengalazo a una mujer Delante de todos los policías para que me... para que vengan a buscarme, ¿sabes? Dani, pero llámale este... no, es que así no tiene gracia Vale, ya se me ha quitado En fin, pues nada Eh... primero... lo primero que quiero ver son las nuevas motos No he visto nada todavía, no he visto ningún vídeo No he visto ninguna foto por Twitter, ni nada O sea, me metió al GTA en cuanto ha anunciado el DLC Y he dicho, mira... voy a... a meterme y voy a grabar un vídeo con mis primeras impresiones y... y eso En fin Eh... por cierto, antes de comenzar a ver cosas Dejar un like si queréis que vaya trayendo durante el día vídeos enseñando todo, 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 todo Así que dejar un pedazo de like en este vídeo Y... y os traeré vídeos enseñando todas las cosas nuevas que han metido En fin, no... me extiendo más y vamos a ver las nuevas motos que supongo que estarán por aquí What the fuck ¿Esto es una moto de tres ruedas? Pero... pero... Pero porque hay una moto de tres ruedas, tío No entiendo, o sea, no entiendo No entiendo, esto es muy random Es que no me lo esperaba Creo que es la primera moto de tres ruedas que meten en GTA, ¿no? Madre mía Bueno, después tenemos por aquí una... Chitzu Chitzu Pero eso no era un... un... Una raza de perro Iba a decir una marca de perro Como estamos hablando de motos, a ver Tío, no, en serio Pero mirad esto, tío Nag... había leído Nagasaki chimenea Pero no, es Nagasaki chimera Madre de Dios Bueno Si queréis un vídeo jugando con la moto esta de tres ruedas Que no sé qué cojones hace aquí una moto de tres ruedas Pues dejad un pedazo de like Y os lo traeré En unos minutos, supongo O sea, en un ratillo Después de que suba este vídeo Me he quedado muy impactado Madre mía Una nueva moto mierda Bueno, dos nuevas moto mierda Bien, por fin Bueno, no, esta es igual que la de siempre, ¿no? La Pegasi Fagio esta Pero esta sí un poco más ambientada En plan más antigua O sea, más antigua de lo que es la otra Pero aquí tenemos una nueva moto mierda Esta estaba en un GTA anterior Si no recuerdo mal, ¿no? Me suena un montón Pero un montón Esta creo que estaba en el GTA IV, ¿eh? No lo sé, la verdad Oye, pero tiene así todo el estilillo, ¿eh? Esta es la típica moto que utilizaría mi abuela Bueno, mi abuela ya no estaba a montarse en moto, en realidad, ¿no? Pero bueno Ostras, tío A ver qué tenemos por aquí No sé qué, no sé Qué guapada de moto, loco Pero mira esto Madre mía Madre mía ¡Ojo! Un nuevo quad Bueno, la moto de mi abuelo Esta sí que es la moto de mi abuelo, tío Por Dios Esto está más oxidado que la reja de mi casa Tío, en serio, pero Vaya mierda de moto, ¿no? Ya la podrían haber limpio un poquito Bueno, y por aquí no tenemos nada nuevo ¿Esto es nuevo? Ah, no, no, no Estas motos no son nuevas Eh, no Esa tampoco es nueva, la de Inca Enduro Hmm, ¿habrá aquí abajo motos nuevas? Supongo que no Pero vamos a mirar por si acaso Oye, pues de momento me ha impactado muchísimo Soltó por la moto esa de tres ruedas Tío, what the fuck Cojones, loco Shih Tzu Hakusho Esta es la Hakusho de toda la vida, ¿no? No sé, tío, hay ya tantas motos Esta, no, esta también estaba desde hace tiempo Nada, aquí todas las motos que hay son de... Son ya antigüillas Vamos a mirar en Legendary Motorsport Tiene que haber alguna segura Ojo Shih Tzu Hakuchou Drag ¿Qué cojones es esto? Madre de Dios, ¿cómo acelera esto? Pero esta moto no será la más rápida del juego Madre mía O sea, mirad, mirad la aceleración Está al máximo Bueno, bueno Esto también tendremos que probarla Dejad un like si queréis que la pruebe Y es que no sé si habrá más motos Supongo que no Aquí en Warstock Aquí no hay nada, creo Efectivamente Lo de los marcos Supongo que tampoco ¡Ostras! ¿Has metido nuevas bicis? Espérate, espérate, espérate No, bicis sigue habiendo tres Bueno, pues Parece que esos son los nuevos vehículos Después aquí en el mapa he visto Que hay como nuevas Nuevos iconos Pone aquí Los... Este, bueno, es un... Ah, no, este modo de juego ya estaba antes El de séquito, creo No lo sé Pero este sí que es nuevo A ver, a rebufo Una carrera en la que los equipos de motoristas Deberán mantenerse juntos Para alcanzar los puntos de control Aprovechando el rebufo Que dejan sus compañeros Para conseguir acelerones ¡Lol! ¡Lol! Como mola, ¿no? Bueno, pues ese es un nuevo modo de juego Que han metido también Y no sé qué más puede haber Por aquí O sea, a lo mejor aquí En el menú de interacción ¡Oh! ¡Club de moteros! Funda un club de moteros No puede fundar un club de moteros Sin tener una sede Visita Forex Club Master Bank Y compra una Forex... ¡Ostras! ¿Hay una nueva tienda? ¿Me jodas? A ver ¿Dinero y servicios? For a... For a closures... For a closures Mother Bank Madre mía ¿Pero esto qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Pero qué tenemos? Bueno, 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 bueno Que tenemos aquí Sede para... Para tener nuestro propio... Mira, mira, aquí El típico bar de... Espérate, a ver si carga otra vez No, ahora El típico bar de moteros ¡Madre mía! ¿Cómo está el bicho? Hostia, este bar Lo conozco Claro, este es el que está aquí en el desierto Uy, este es el otro punto del mapa, tío Bueno, bueno Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos No sé por qué En el mapa está enseñado estos mapas Como la bandera de Japón, la verdad Pero bueno En fin, pues nada Chicos Si queréis vídeos enseñando todas estas cosas Dejar un pedazo de like Y nada Pues eso Me pondré ahí a grabar a tope Y a ver Cómo funciona todo esto La verdad es que tengo bastante curiosidad Me ha sorprendido Me ha sorprendido DLC Me lo esperaba un poco más patata, la verdad En fin, pues nada Esto ha sido todo Dejar un like si queréis que traiga más vídeos Enseñando cosillas del DLC Y como bien hemos empezado pegando un bengalazo Pues hay que terminar pegando Otro bengalazo Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!